Familias y comunidades de CPS Aunque faltan meses para el próximo año escolar, CPS ha estado trabajando duro en el presupuesto del próximo año. Echemos un vistazo a lo que esto significa para nuestras escuelas a nivel de distrito. Después de concluir el proceso de participación de las partes interesadas, los directores escolares recibirán en abril sus presupuestos iniciales para que puedan tomar decisiones importantes sobre el personal e inversiones a nivel escolar. Estos presupuestos escolares individuales aún no han sido finalizados, pero nos complace anunciarles que aumentarán otra vez este año. Un aumento total de casi 400 millones de dólares desde el año presupuestario 2022. En los presupuestos escolares estaremos invirtiendo casi 1,000 dólares adicionales por estudiante en comparación con el año pasado. El 91% de las escuelas tradicionales administradas por el distrito tendrá un nivel de financiamiento por estudiante más alto que el año pasado. El impacto de este cambio será más sentido por las escuelas que sirven a un gran número de estudiantes negros y latinos. En general, el 82% de las escuelas obtendrá más fondos en comparación con el año pasado. Y el distrito continúa trabajando con las escuelas que queden para asegurar que todas tengan los recursos para servir a los estudiantes en sus predios. Los fondos aumentarán, donde sabemos que tendrán el mayor impacto. Por ejemplo, tendremos 100 millones de dólares en fondos adicionales para maestros de educación especial y asistentes educativos, 32 millones en fondos nuevos para posiciones docentes, con un énfasis en nuestras escuelas más necesitadas, un aumento de 15 millones en fondos para educación bilingüe, un aumento de 5 millones en becas de equidad para escuelas con déficit de matrículas, y una expansión de prekinder de 420 asientos, con programas en todas las comunidades de Chicago. También continuamos nuestro respaldo del desarrollo profesional de nuestro personal docente, los programas de verano y extracurriculares para mantener a los niños seguros e interesados, consejeros adicionales para nuestras escuelas más necesitadas, defensores para estudiantes en situaciones de viviendas temporeras, Tutor Corps, nuestro personal de enfermería y trabajadores sociales, y dispositivos para cada estudiante. Los directores presentarán sus presupuestos escolares para el 4 de mayo, pero el proceso presupuestario no habrá terminado por completo. Aquí tendrán un vistazo al resto del proceso. Familias, nos comprometemos con brindarles a sus escuelas locales los más recursos posibles, y confiamos en que nuestros directores escolares sabrán lo que es mejor para sus comunidades únicas. Gracias por su respaldo continuo.